La número uno de la candidatura socialista por la provincia de Huelva, María Márquez, acompañada por el secretario general del PSOE de Nerva, José Antonio Ayala, y el presidente de honor de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Carlos Navarrete, ha mantenido un encuentro con la militancia de la localidad minera, en el que ha reafirmado la apuesta y el trabajo de los socialistas andaluces por los pueblos, frente a los ataques y engaños de las derechas. Hoy estamos en Nerva, reunida con los compañeros y las compañeras del PSOE de Nerva. Vamos a celebrar una reunión, una asamblea en la Casa del Pueblo, con el secretario general de los socialistas de Nerva y con el alcalde de Nerva, con mi compañero José Antonio Ayala, porque queremos trasladarle a toda la militancia y a todos los vecinos y vecinas de Nerva que quieran escucharnos y reunirse con nosotros la importancia de estas elecciones el próximo 19 de junio. Para los andaluces y para las andaluzas es una cita muy especial, muy importante, yo diría que una cita decisiva. Estamos en unas elecciones donde no hay grises, donde no hay matices, donde no hay puntos intermedios. Estamos en unas elecciones donde tenemos que elegir entre el blanco y el negro, donde tenemos que elegir entre avanzar o retroceder. Un gobierno progresista que avance de la mano del socialista Juan Espada, del secretario general de los socialistas andaluces y nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, o por otro lado elegir una opción de retroceso, carca, sin futuro para nuestra tierra, sin ninguna esperanza y que nos haga la vida imposible a la mayoría de los andaluces y las andaluzas, que es la opción que representa Moreno Bonilla y su mejor nueva amiga Macarena Olona, la candidata de Vox. Yo quiero lanzarle una pregunta a la gente de Nerva, al pueblo de Nerva que en estos momentos nos pueda estar escuchando. Quiero que ustedes reflexionen con nosotros, después de estos tres años y medio de gobierno de la derecha, de gobierno del Partido Popular en Andalucía, ¿qué está mejor? ¿Quién está mejor después de estos tres años y medio? ¿Está mejor acaso la sanidad? A cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotras nos ha costado muchísimo trabajo poder conseguir una cita con nuestra aplicación o llamando por teléfono, que muchas veces, en la mayoría de los casos, ni siquiera nos han cogido el teléfono. Salud Responde se ha convertido en Salud No Responde. Es misión imposible prácticamente ver a nuestro médico y poder tener una cita con nuestro médico. En la provincia de Huelva hay más de mil onubenses que esperan más de un año para poder operarse. Los hospitales públicos, los centros de salud públicos, han sufrido un detrimento claro y evidente con el gobierno de la derecha en Andalucía, todo lo contrario de lo que ha pasado en la sanidad privada en nuestra provincia y en el conjunto de Andalucía. ¿Están mejor los docentes, los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras? En la provincia de Huelva más de 100 unidades educativas, más de 100 clases se han cerrado a lo largo de toda nuestra provincia durante estos tres años y medio. Se han cerrado en los colegios públicos, en las escuelas públicas, especialmente en las zonas rurales. Y en Andalucía, 4.000 profesores se han quedado en la calle, también de la escuela pública. ¿Están mejor las familias o las personas que dependen de la ayuda de la dependencia, de la ayuda a domicilio? En estos momentos en Andalucía, para conseguir una prestación de ayuda a domicilio, tienen que pasar dos años. Miles de personas durante estos años se han quedado en el camino, han fallecido sin poder acceder a una prestación de ayuda a domicilio, una prestación de la dependencia que dignifique su situación personal y la del conjunto de sus familias. ¿Están mejores los jóvenes? ¿Están mejor los jóvenes? ¿Están mejor la situación de empleo en nuestra comunidad autónoma? Cuando hay muchos más parados desde que gobierna el Partido Popular, ¿os acordáis cuando Moreno Bonilla prometió hace tres años y medio crear 600.000 puestos de trabajo en Andalucía? Hoy hay 800.000 parados en nuestra tierra. Hay más parados desde que gobierna la derecha en Andalucía. ¿Está mejor el sector de la cultura? ¿Hay más medidas para proteger nuestro medioambiente? Aquí en Nerva lo sabéis bien, que sufrí desde hace mucho tiempo, pero especialmente ahora, de una manera insensible, las políticas contra el medioambiente del gobierno de la derecha de Andalucía. Por tanto, el 19 de junio tenemos una oportunidad única para decirle a la derecha de Andalucía que no solo no estamos mejor, sino que queremos más, queremos que Andalucía avance, queremos que Andalucía progrese y que queremos hacerlo de la mano del Partido Socialista y de Juan Espada. Estamos a vuestra entera disposición y contamos con vosotros y con vosotras. Por su parte, el secretario general de la agrupación local Curro López Real y alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, no dudó en vaticionar en que en Nerva el PSOE volverá a ganar. Hoy los socialistas de Nerva tenemos un acto con la número uno de las listas del PSOE de Huelva para el Parlamento Andaluz, María Márquez Romero. Por lo tanto, hoy es un día de arranque de una precampaña que seguramente volverá a traer a este pueblo votos socialistas y, como siempre ha sido y una vez más, el PSOE va a ganar estas elecciones en Nerva. No tengo la menor duda y, como comienzo de la precampaña, pues, como he dicho, tenemos aquí a la número uno de esas listas, María Márquez Romero, que siempre está al lado de los socialistas de Nerva y que seguramente esta tarde va a compartir con todos ellos, con todos los miembros de la agrupación local, pues, todo lo que está aconteciendo en esta precampaña, que no es poco y que nos tiene que llevar como resultado a que Moreno Bonilla salga del Santelmo, salga de lo que es el Gobierno de la Junta de Andalucía, que no nos haga más daño a esta tierra, que no deteriore más todos los servicios públicos que está deteriorando y que para eso los socialistas, pues, tenemos que trabajar para que Juan Espada llegue a la presidencia del Gobierno de la Junta. En los últimos comicios autonómicos celebrados en 2019 en Andalucía, de los cinco escaños en Liza por la provincia de Huelva, el PSOE consiguió tres, Vox, uno y Partido Popular, otro. Los resultados en Nerva fueron los siguientes, 1.359 votos para el PSOE, 525 para Podemos y Izquierda Unida, 319 para el Partido Popular, 236 para Vox y 132 para Ciudadanos.